Música Mi vínculo con el arte vine desde mi abuelito, Carlos Zurita, que era un artista metido en escultura, en la plástica, y bueno, fue como me enamoré del arte porque un día lo vi en el suelo y estaba jugando con plastilina, literal, y yo cuando lo vi fue como un choque porque era del adulto en el piso lleno de colores y él me jaló, realmente fue mi primer contacto y fue cuando me enamoré de la plástica. Fui creciendo y mi abuelo murió, pero yo seguí pintando y a los 14 años descubrí el teatro, que me dio otra manera de expresarme, pero regresé a la plástica y mi discurso con la plástica empezó porque soy del DF y me siento asfixiado, salgo a la calle y todo el tiempo pienso que ya somos demasiados. Entonces mi pintura se vio permeada de mi sentir. Este es mi trabajo anterior, tiene que ver con aglomeraciones en espacios pequeños y es ese diálogo del humano, cómo ha encontrado permanecer, crecer en espacios reducidos y siempre encuentra un orden en caos. Es otro mural y tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con ese roce del humano y el humano más el humano dentro del humano y que nada más pensamos en nosotros como la especie principal. Headphones nace de romper la estructura para poder comprometerme en temas que venían fragmentándome, venían molestándome. Pude hablar de suicidio, pude hablar de la compasión, de la pedofilia. Entonces tengo una pieza que se llama la Santa Selfie, que habla de la iglesia con la sotana y se alcanzan a ver unos piecitos de niños, no se le ve el rostro, se está tomando una foto y tienen los audífonos puestos. En mi obra los audífonos significa no me interesa, no me importa lo que pienses de mí porque cuando nos ponemos audífonos nosotros escogemos la música y nos aparta totalmente de la realidad. Cada vez somos más morbosos y entonces aprovecho lo morboso que nos hemos vuelto para poner un pene enorme y que la gente... Gracias. Gracias.